Y... estoy en directo, chicos. ¿Te lo habéis mal enviado? ¿Un Azurril? ¿He visto un Azurril? ¿He visto bien? Pues sí, un Azurril. ¡Uy! Pero qué mono, ¿no? Es Azurril. ¿Seguro que sí? Sí, es Azurril. ¡Qué mono lo han hecho en este juego, por Dios! ¡Vamos! Vale. Voy a seguir haciendo intercambios mágicos. ¡Qué frío hace! Por cierto, chicos. Ayer, cuando dejé el... El juego. Vale. Se me oyeron. Ayer, cuando dejé el juego, me enviaron este Flor, que es a nivel 45, con el que flipé. Y me enviaron este Pokémon. Nivel 1. Entiendo que esto era de alguien que lo está criando. Así que... Es que ni siquiera... Es que no sé ni qué Pokémon. Tinkating. Ni idea. Pero bueno. Que era lo que voy. Que... Me... Me gustó y lo guardé precisamente por eso. Y el perrete este... Que yo lo siento mucho, tío. Es que es feísimo. Yo lo voy a cambiar. No me gusta nada. A mí personalmente es un Pokémon que no me gusta nada. Vale. Y... A ver. Por Dios, que frío hace. A ver, tengo que poner una chaquetilla o algo. Estoy helado. A ver, Twitch. Mira, me parece que ese deck no lo tenía. Ah, pues sí lo tenía porque no se me ha activado la Pokédex. Mira, sí está aquí. Venga. Intercambiamos. Sí. Ahí estoy. Vale. Intercambio hecho. Intercambio mágico. Saida que se enviará a... Adiós, Saida. A ver qué me envían. Mira, un Marip. Este me parece que sí que no lo tenía. Pongamos lana. Perfecto. No. Ya lo haremos... Más adelante. Vale. Eso para hacer fotos. Esto es la Pokédex, ¿vale? Vale. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde sacó el mapa? ¿Dónde era que sacaba el mapa? ¿En serio? No, aquí no. No. A ver. No puedo. No puedo trazar los drogadores. No sé qué leches La verdad Mira, ahí hay un Gimnasio, ¿no? Parece Pero no sé cómo leches se usaba El bendito Hola El bendito mapa A ver Vamos Perdón A ver Qué bien Estoy diciendo para cada uno de ellos Así que no te quedará otra que preguntar a la recepción para que te explique en qué consiste Por cierto, como esto, ¿no seré yo una buena enfermera Pokémon y todo? Tres Superpodys Vale Eso es lo que me hace que hayas decidido tirarte a la piscina y ir a por el rango de campeón X Ahí, no puedo contener tanta emoción Bueno, adelante Yo voy a intentar colarme combatiendo contra los entrenadores de la zona Aquí no vamos a montar a Coraidon Vale No, esto no era Vale 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 Ahí Opciones A ver, bolsa Guía de aventura Guía de aventura A ver ¿Dónde le he hecho se está el tema del mapa? ¿Dónde está el extra incursión? No es de las extra incursiones Cámara Mejor funciones Seguro tiros Montar a Coraidon Técnica de Coraidon Pulsa la palanca izquierda ¿Cómo se pulsa la palanca izquierda? Bueno, no lo sé No lo sé, no sé El peor consejo Círculo de unión Intercambio de conexión Intercambio mágico No Me jodas que no está el mapa ¿Dónde está el mapa? Pulsa el botón X para acceder al menú principal Guardar Guía de aventura Objetos clave Para leer de nuevo la información Que te será muy útil ¿Dónde leches está el tema del mapa? A ver A ver A ver Porque yo aquí Tengo un lío de la leche Con los botones Y no sé Como leches Solucionar Coño, que caray con nada Perdón Perdón A ver Necesito saber Bolsa Bolsa No tengo un mapa Como tal Tío No puedo ir al mapa No puedo ir a objetos clave Y que esté el puñetero mapa ¿En serio? ¿En serio? Sé donde leches Tío, de verdad Tío, de verdad No me acuerdo No me acuerdo Que botón es el Por fin Vale 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 Es la Y Es la Y El puñetero mapa Pues llevo un rato Proyectando la Y Y parecía que no salía Pero bueno Da igual Venga Vamos a marcar a esta Edrifium Tranquilita ¿Qué eres? ¿Y por qué no te tengo? Squack Gavili Venga va Un hoja mágica Tera cristalizado No sé si me lo cargo Espero que no La verdad Yo creo que no me lo voy a cargar No, desde luego que no me lo cargo Ya te digo yo que no Qué leches Me usa un golpe aéreo Tío Pero que nivel está este Tío Nivel 20 Vamos Flete estático Ataque furia No me mates Hijo de Hijo del mal Va a acabar con mis Pokémon Tío A ver Bombáceo Me estás tocando los juegos Ya eh Esto Tío Esto es Squack Squack Cavali Ah que bien Es verdad Volta aéreo La madre que lo parió Es súper fuerte este bicho Tío Vale que tiene más nivel que yo Pero Vale Shark La dead No me matas A sólo dos A sólo dos Hijo de Puto Puto bicho Tío Me está Me está Me está barriendo Me está Literalmente Barriendo el puñetero equipo Zidaw No sé qué ataque le he hecho Pero vamos No sé si lo voy a poder Llegar a hacer Tío Estate quieto ya Placaje Perfecto Una pokeball Recemos Porque se dejé atrapar Ojo Captura crítica Menos mal Squaw Mal Billy Squaw Como se llame Amago Vale Su madre Normal volador Eh No Yo Quiero añadirlo al equipo Super tocho Este bicho Sobre que lo parió Eh Y lo siento Pones rudel Pero no me No me mola Tío No sé por qué No me mola Y trantobla Tampoco me gusta Lo quiero cambiar También Pero bueno De uno en uno Vale Vamos Pueblo alta mía Eh Vamos primero A la gasolinera A repostar Madre mía Los molinos Han medido FPS Bueno El molino De hecho Tío No puedo ¿Qué? Recopérame Venga va Y el bicho de fuego Me sigue pareciendo Espectacular Eh Tu órbita de cristal Perfecto Perfecto Muchas gracias Por cargarme El órbita de cristal Vale Vamos aquí ¿Qué eres? Un pulpito Tengo un segundo Que apunte tu nombre En el registro Listo Ya estás inscrito aquí Si quieres desafiar La vida de gimnasio Bryce Desaprofí El examen De gimnasio Te preguntaré En qué consiste O sea que Te preguntaré En qué consiste Se llama La recolección De San Flora De hecho Bueno Ya sabes que Hasta que no tenga coche Está complicado Que pueda ir a verte Me las pruebo El Pueblo También Es una villa Que se caracteriza Por su Democionarte Y aquí tenemos Una costumbre Para dar la bienvenida A los forneos Consiste en hacer Que se reúna San Flora Pokémon que representa La inspiración De la naturaleza En nuestras obras de arte Y la gratitud Al sol Por hacerla crecer Entonces Lo que tienes que hacer Es pasearte Por el pueblo En busca de varios San Flora Ya sabes Los Pokémon Flor Que se asemejan al sol En cuanto hayas dado Con 10 Pásate por la Plaza San Flora Y conseguirás Tu aprobado Te marcaré un mapa Donde se encuentra La Plaza San Flora Así que ve allí Antes de nada Para hablar con la encargada La sala de gimnasio Tuerce a la derecha Y verás Dos grandes esculturas De San Flora Que flanquean La entrada Que ve bien Ok Perdón Ahí está Ponte cachetado Que hace frío Ya ahora Ahora me la pongo Bueno Les voy a pedir A nuestros soletes Que se escondan Por todo el pueblo Que comienza el examen ¿Cuál es la reunión De San Flora Están los bloques aquí Los brazos de San Flora Ahora adelante A pasarlo bien Estás más podre que yo Va al menos ¿Qué tengo que hacer? Los tengo que encontrar En algún orden No sé qué tengo que hacer Con los... ¡Ah! Mira Vale Esto es un San Flora Ok Ah, vale Que Hay San Flores Y hay Macetas Con San Flores Vale, vale, vale Aquí no hay ninguno No Vale Por aquí Tal vez No ¿Quién podemos echar? A medio FPS La gente Me flipa Aquí Ahora aquí Me voy Que tengo que ir a comprar ¿Qué vas al pueblo? Esto debe ser Una de Bryce Venga, el estilo Difiere un poco De lo habitual Ok Vale Vale Tengo un San Flore Necesito Diez ¿Sabes? Otro más Otro más Ahora tengo dos San Flora Va Aquí hay otro Tres San Flora ha empezado a seguirte San Flora ha empezado a seguirte Cinco Seis Siete Ocho Eh Esto no me sigue Venga va Un Tera Mordisco Absorber Absorber Arraigo San Flora San Flora El enemigo ha echado raíces Vas a estar tocando Dos huevos ¿Verdad? Es prigatito Ven aquí Se ha metido en medio Se ha metido en medio Un San Flora Tío ¿Te vas a llevar un guantazo? ¿Cómo sigas ahí? Arraigo Otra vez No será tonto Venga A ver si Lo quema la primera Perfecto Perfecto Absorber Buena suerte con eso Se ha recuperado con esto Un PS Dos como mucho Y la quemadura Le baja Todo lo que ha recuperado Y Venga Ascuas Super eficaz Desarrollo Le sube la vida Gracias a las raíces Pero La quemadura Le baja Otra vez A como estaba Y No puedo usar La pokébol Aquí Vale Tengo que cargármela Directamente Ok Super eficaz Crítico El enemigo Se ha debilitado Perfecto Esprigatito ¿Qué quieres aprender? Ataque rápido Útil Ataque rápido Es físico ¿No? Ataque rápido Sí Con 40 De potencia Igual que arañazo O sea Tiene exactamente Lo mismo que arañazo Pero Con prioridad Así que Arañazo Fuera Ataque rápido Perfecto Vale El sanflor Empieza a seguirme 8 Vale Vale 9 Y Me falta Uno Hasta luego Lo mismo ¡Gracias! ¡Vámonos! ¿Dónde está la plaza? Ahí tengo el gem... ¡Ah, míralo! Venga, dámelo aprobado Oye, es divertido No nos vamos a engañar, es divertido Enhorabuena por reunir todos los sanflores He aprobado el examen de gimnasio Pásate por la recepción del gimnasio del pueblo de Altavía Para hacerse lo sabré en la encargada Vale, se lo comunicamos a la recepcionista Y me imagino que en estas pruebas habrá diferentes tipos de pruebas y tal Se ha encontrado el sanflore y encima los has conducido hasta la plaza Enhorabuena aprobado el examen de gimnasio Te has ganado el derecho de retar a nuestro líder ¡Mucho suerte! Bryce, el artista natural... ¡Sí! Acá adivino de que es el gimnasio... Perdón... Hola... ¿Pantalla de carga? Vale... Quien se atreve a retarme... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Has logrado hablar con los sanflora Lo cual dice... Mucho de tu capacidad de observación Eso denota que tienes sensibilidad para el arte Espero que no me de fraude Así que muestres en combate ese gusto por lo artístico Creemos... Creemos codo con codo una obra maestra Según enfrentamiento... Eh... ¿Épico? No sé... ¿Estás listo? Pues entonces... En vanguardia... Tenemos rienda suelta a nuestra creatividad... ¡Vamos allá! De vez en la sobra este desafío... Pelin... Ok... El arte consiste en crinar y destruir... Ahora bien... Cuídate de no ser tú... Eh... Venga... Venga, gotar... No le hace mucho... Que pasa que tarde o temprano... Yo caigo... Y él no... Es lo malo... Ataque rápido... Ah, tío... No me mola... No me mola... No me mola... Nada por donde va... Los tiros... Vale... Otro mordisco... ¡Ole! Ataque rápido... Venga... Ah... Mierda... Pensaba que me lo cargaba ya de este... Vale... Eh... Voy a... Voy a cambiar a Cherkadet... A la que acabe... A la que acabe... Con Petilil... Pero... Quiero... Hacerlo en turno limpio... Entonces... Tengo que acabar con Petilil... Satán... Venga va... Ataque rápido... Venga... Petilil se debe debilitado... Ok... Subido de nivel... Smolib... No sé que sea un Smolib... Pero... Especialista en tipo... Planta... Así que... Podría tener... Esprigatito... El... El tío este... Charcadet... Smolib... No me suena nada a ese Pokémon... Venga... Terecristalízate... Y... Asquas... Es Tereotipo Ray... Eh... Tereotipo Eléctrico... Pensaba que era Tereotipo Fuego... Pero no... Tereotipo... Eh... Rayo... Eléctrico... Coño... Pero no me salen... Cojones... Menos mal que no sea eficaz... Smolib... Debilitado... Smolib... Oliva... Sudobudo... Sudobudo... Espera... Sudobudo era tipo roca... No recuerdo si era roca puro... Le haga lo que le haga... Estoy jodido con este... Eh... Vale... Eh... Como ya estoy... Jodido... Me han dado una nueva realidad... ¿De qué Tereotipo es? ¿De qué Tereotipo es? ¿De qué Tereotipo es? Vale... Tiene sentido... Que el Tereotipo sea planta... Bueno... Es... Por dos entre dos... Entonces le hace un... Abre caminos... ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿De abre caminos? Vamos... El Tereotipo... Perdón... ¿Qué ataque es ese? Vale... Voy a sacar esprigatito... Y... Mierda... Quería hacerle... No quería hacerle ataque rápido... Abre caminos... ¿Qué pollos es eso? De abre caminos... Vale... Yo creo que voy a usar una... Una super poción... Esprigatito... Se ha curado... Vale... No sé qué ataque es ese... De abre caminos... Tiene que ser nuevo... Uy... Pero... Pero estamos tontos... No es muy eficaz... Y mira todo lo que me ha quitado... Mordisco... Normal... Se le está subiendo la velocidad... Un puñetero rato... Tío... Ya están más cuatro... Está más cuatro... El... Capullo este... Tío... Se lo goma... Ya no está de modo... Lanza rocas... De... Puta madre... Vale... Estoy jodido... Estoy muy jodido... Vale... Recemos un padre nuestro... Squawkabili... Golpe aéreo... Golpe aéreo... Super eficaz... ¡Vamos! Vamos... Lanza rocas... Otra vez... Lo he evitado... ¡Bien! Golpe aéreo... Y muerto sudogudo... ¡Vamos! Sí señor... Lo que yo te diga... Este pájaro está chetao... Viva la vanguardia... Tres mil sesenta... Porque dólares... Por vencer... Anda... Esprigatito está evolucionando... Ahora que lo tengo debilitado... A ver... A ver... La evolución de Esprigatito... Floragato... ¿Qué es esto? Esprigatito... O sea... ¿Qué te han hecho? Bueno... En fin... Será... Será... Delfox... Fijo... Será un estilo de Delfox... Segurísimo... Esto es hecho todo... Un artista... El trozo de los movimientos... El detallismo de los Pokémon... Ha sido un combate para embarcar... Que me parta un rello... Si no se puede considerar... Verdadero arte... La cantidad... La contienda... Que hemos librado... Has pasado mi prueba... Y con mucho arte... Todo se ha dicho... He aquí una medalla... Para conmemorarlo... Y de paso... Una foto para la posteridad... Que un aso de pueblo... Alta mía... Superado... Con una medalla de gimnasio... En tu posesión... Te será más fácil... Capturar Pokémon... Hasta el nivel... 25... Que además... Te obedecerán sin pegas... Por último... Un entrenador de tu envergadura... El chiste se hace solo... Se merece algo muy parecido para mí... Preciado para mí... Abre caminos... Ataca de pronto... Como si se saltara... Desde la hierba alta... El usuario se mueve con gran agilidad... Y aumenta su velocidad... Siento... Como las musas acuden a mí... La respiración me desborda... Por estos momentos... Tengo que ponerme manos a la hora... Cuanto antes... Así que perdóname... Pero esta otra... Perfecto... ¿Veis? Esto mola... En plan... De que hayan eliminado... Los súbditos... Me imagino que en algún gimnasio... Habrá que sea... Clásico... Pero... Hola X... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis Pokémon... Ha aprendido un movimiento... Que es la caña... Hizo esto... ¿Qué tal fue tu visita por el gimnasio? Lo he superado... Y no me he despeinado... En realidad... Si ya sabía yo que iba a ser... Pan comido para ti... Como me la verdad... Que me hicieras caso... Yo tampoco me quedo por ahí... Papando... Moscas... ¿Eh? Viajo de un lado a otro... Entrenando día sí día también... Pasando... Algunas... Noche en vela y todo... Y con lo grande que espaldea... Poder elegir... En el mapa los sitios que voy a visitar es ideal... Pero eso tampoco quiere decir... Que no puedas desviarte de vez en cuando... De hecho... Puede venir fenomenal... Para hacerse más fuerte... A todo esto... ¿Qué estará haciendo ahora mismo Damián? Cuando nos volvamos a ver... Espero que echemos un combate prohibido... ¿Vale? Un poco de exactualizado... Si es verdad que hemos visto... Varios Pokémon que no sabíamos que existían... Vale... Hemos superado el... Primer gimnasio... Le pongo las comidas porque... Si es un gimnasio... Pero vamos... No realmente... Puedes fabricar... Me imagino que es la de... Abre caminos... Garra rápida... Uh... Me gusta... Ahí está... Venga... Por aquí... Shaped... No quería ir contra él... Pero... Ya que estamos... No nos vamos a engañar... Que... No vendría mal... Y... Haciendo un poquito de Pokédex también... Vale... Me ha venido un poco arriba... Lo reconozco... Vamos... Vamos... Flete estático... Paralizado... Perfecto... Fuego Fatball... Y me quema tío... Y me quema... ¿Por qué me quemas tío? Si tú quieres estar en mi equipo tío... Lo que pasa es que todavía no lo sabes... Venga va... Una captura crítica... Bueno... No ha sido crítica... Pero es una captura... A mí me vale... Venga... Shaped atrapado... Vamos... Escavar... Cuidado... Acabará siendo tierra... Por arañazo... Que ataque rápido es el mismo carañazo... Pero con prioridad... Carantoña... Ojo... Uno de los mejores movimientos... De tipo ala... Vale... Hemos olvidado látigo... Nos ha aprendido que era Antonia... Shaped... Tipo fantasma... Venga... Shaped a la caja... Rokidi ¿A Rokidi lo tengo? Creo que sí No sé seguro Pero yo creo que sí Bueno, de todas formas Si capturo es para Para ir haciendo intercambios Magia otra cosa Ataque furia De catorce a siete Y uno más y me mata Me ha dejado un pese La quemadura, tío Puto chapet Se ha ganado otro Pokémon De acá estamos Venga, Fidou Va, Pokéball Tres Rokidi me gustaba bastante Las evoluciones No me acuerdo cuáles eran Pero yo lo recuerdo Que me gustaban bastante Tres tipo volador Vale No lo tenía, eh Rokidi Rokidi No, lo tenía Chicos Vale, un revivir Otro Rokidi Eh Knackly Rotom, Rotom Soy yo, casi Opea Te encuentras muy cerca De una de las bases Del Team Star Algo bien suponiendo Que has decidido Colaborar conmigo Entonces Te lo agradezco En ese caso A partir de ahora Formas parte De la operación Startup De manera oficial Quiero parado Todo el mundo No he podido Jogoso como siempre Estamos trazando un plan Para plantar Canal Team Star No hay tiempo Para jueguecitos Por eso mismo Lo digo El Team Star Y yo Somos como El agua y el aceite Tengo varios Asuntillos pendientes Con ellos No es por darme Bombo Pero No es por darme Bombo Bombo que conste Pero aquí donde me veis Se me dan muy bien Estas cosas Supongo que toda ayuda Es bien recibida Dada la situación Si quieres colaborar Por mi bien Chachi Pistachi He oído que te llamabas Casiopea ¿No? ¿Quién eres exactamente? No va a contestar No tengo que responderte Solo diré que Anteriormente colaboraba Con el Team Star En ese caso No hay más preguntas Señoría Bien Pues ahora Me gustaría explicaros En qué consiste La opresión Stardust Dinos Cómo podemos ayudar En concreto En pocas palabras Hay que infiltrarse En las bases Del Team Star Una vez dentro Debéis derrotar A los jefes A cargo de cada escuadrón Y echarlos Del poder ¿Te refieres A obligarlos A renunciar a su puesto? Una Un derrota y derroca Del libro Vaya Ajá El Team Star Está formado por 5 escuadrones Cada uno con su propia base Mira a vuestro alrededor Tiene Que haber Una entrada No muy lejos Mírala Esa de ahí Os llevará directos A una de las bases Del Team Star Y en su interior Deberéis encontrar A nuestro objetivo El jefe Del ese escuadrón Creo que ya te sigo El Team Star Se rige por un código Si alguien busca A pelea con uno De los jefes Está obligado A ofrecérsela Y si el jefe Sale escaldado Del enfrentamiento No le queda otra Que renunciar a su puesto Os aviso Hace un rato Me he tomado la libertad De enviar a todos A todas las bases Una declaración De guerra firmada A nombre de X Vamos Que hemos mostrado A las claras Nuestra intención De buscar bronca Si crujimos a los jefes Y logramos que dimitan Pasará Lo que creo que pasará Un escuadrón sin jefes Es como un títer sin cuerdas Sin nadie a la cabeza Es cuestión de tiempo Que el Team Star Se desmorone Y desaparezca Pero el problema Viene aquí Sus bases no son pequeñas Que digamos Y encima tienen Pokémon Patrullando la zona En busca de intrusos Ningún entrenador Normal y corriente Sería capaz de llegar Hasta donde se encuentre El cabecilla Por su necesidad de ayuda X Derrota a los Pokémon Que protegen el interior Para lograr Que la persona Al mano De la cara Antes de intentar infiltrarte Procura encargarte Primero de quien Monte guardia En la entrada Y tú no vas a hacer nada El Team Star y yo colaboramos En el pasado Como ya he dicho antes Por su motivo No puedo dejar que me vean Prefiero ser el cerebro En la sombra Y yo como puedo Echaros un cable No te ofendas Pero no termino De fiarme de ti De momento encárgate De sondear las bases Y si X necesita ayuda Préstasela Haces bien No fiándote De un Venda cualquiera Volveré a llamar Cuando la operación Siga su curso Sin ningún Trespié Buena suerte Ya has oído A por ellos X Director ¿Es usted? A mí no me engañas Qué gracia Espero que no vayas Diciendo por ahí Que soy el director Si alguien te pregunto Mi nombre es Kael No necesitan saber más Se le ve a kilómetros Pero bueno El que diga lo que quiera Vale Pues vamos a ir A la base Pero antes Ojo Un ciclar Ciclidar Ciclizar O como se la llame Ciclizar Eso Carantoña Si no rápido Uh Delicidad aumentado Carantoña Súper eficaz Pomemon Venga Pokeball Perdón Tres Perfecto Ciclizar Ciclizar Atrapado Dragón Normal No X Cancelar Aquí X Perdón Añadirlo a mi equipo Sin duda Eh Eh Pues lo siento Total Tu paseo Por Paldea Se terminó Ciclizar Ojo El toro El toro es De Paldea Ola Pero cuantos hay Venga Tú eres el elegido Cara Carantoña Buena Bazao Pero eso no tiene manos Ha evitado el ataque No me jodas En serio Golpecabeza Me ha hecho daño Ha hecho daño Sacar a otro Pokemon Ciclizar Venga Bueno ya que voy De ir a curar También Lo voy a Teracristalizar Ah no puedo Basto impacto Que coño Es esto El ataque De Tauros Ha disminuido Golpecabeza Hostia Me va a reventar El equipo Me va a barrer El equipo El Tauros Squakabali Vale Ataque furia Tío Me ha matado Todos los Pokemon Pero que le eches Puto Tauros Que es esto No te queda un Pokemon A ver que pasa Te has Concentrado Te has quedado Fuera de juego Has salido corriendo Hacia un centro Pokemon No será donde yo creo Me ha enviado a Narnia ¿No? Al centro Pokemon De Narnia Lanzamiento Lanzamiento Por aquí Venga Oricorio Flamenco Oricorio Flamenco Como no Como no No podía ser de otra manera Oricorio Flamenco Ataque rápido Ataque rápido Aire afilado Hasta luego Esprigatito Bueno Floragato Que nombre Más feo Por Dios Si lo sé Si lo sé Lo dejo con Mosprigatito Sacaré otro Pokemon Eh Cambiar Venga va Luchar Terra Cristal A ver El teratipo Dragón A ver Como es el teratipo Dragón Le saldrá una cabeza De dragón De la cabeza O algo así Si Le saldrá una cabeza De dragón De la cabeza Os imagináis Un Hydregon Con tres cabezas De dragón Por encima De sus tres cabezas El ataque de Oricorio Ha desolido Relevo Ha fallado Como no A ver A quien vas a A quien te va a relevar Venga Pokeball Oricorio Captúrala Fuego volador Estilo apasionado ¿Será que el resto De Oricorio Están Tú eres un Hopin Más grande ¿No? Venga va Unos Ascuas Paralizador Tócate los huevos Tengo que volver A pasar por el centro Pokémon Cerca de Sufre Paralisis Que tal no pueda moverse Ascuas Crítico Hopin Se supone Que ya lo capturé Pero Bueno No está de más Volverlo a capturar Parecía que lo habías atrapado Somnífero Si estoy paralizado Pokeball Venga Captura crítica Perfecto Hopin Pongamos Diente de león Mira Nakli Más Oricorios Vaya Ispro Menta Menta Floja A ver Si puedo Con este Ahora Ascuas Doble patada Hasta luego Charcadet Ves Que sepa Doble patada Ya me tiene Más sentido Número de golpe Es 2 Venga Sacaremos A Fidou A ver Que con la tontería Es un Pokémon Que tengo Con bastante nivel Ya Fidou Venga Garantonia Doble patada No es muy eficaz Número de golpe Es 2 Carantoña Uh Súper eficaz Y aún así Le quita un poco Eh Voy a usar Lenguetazo A ver si Le paralizo Avivar Sube el ataque No me mola Y un ataque especial A ver si le bajo Un poco La velocidad Golpe cabeza Tío Golpe cabeza Golpe cabeza Me debilita Todo el equipo Va Saca otro Voy a meter a Paumi Voy a intentar Hacerle un moflet Estático A ver si me deja Avivar Me deja Me deja Meterle el moflet Estático Cuidado Cuidado Que este es nuestro Dauros Venga Tauro salvaje Sufre parálisis Y Vamos a lanzarle Una Superball Uh Tauro se está paralizando No puede moverse Voy a usar Excavar Se paraliza Yo uso Excavar Se oculta Debajo de la tierra Usa Avivar No se paraliza En este turno Pero ha usado Avivar Ataque especial Y ataque Suben Venga va Otra Superball A ver si lo capturamos Uno Dos Tres Capturado Vamos allá Que es siniestro Siniestro Dime que es siniestro Lucha Lucha Pues da Pero he hecho Que eres siniestro Pokémon Toro bravo De aquí No hay ninguno No hay ninguno Que yo no tenga Así que Vale Vamos a Tera Incursionarnos Y luego Yo creo que Contra ese Voy a ir con Venga Con ciclizar Afrontar En solitario Se le cerrará En compañía De entrenadores De apoyo Esto es un rollo Como el que había En Como se dice No se si fue En espada Y escudo Donde ya dieron El gigamax Me creo Creo que si Pues es un rollo Igual No parece Es Tera Tera tipo planta Perdón Es Yungus Tera tipo planta Tres veces Tres veces más Vale Eh Basto impacto Madre mía Lo que le quita Lo que le quita Su madre Basto impacto Lo que le quita Ya está A tomar por saco Yungus Se ha debilitado Normal Madre mía Oñangus Tera tipo planta Venga Va con una Pokeball Que total Pueden salir Los Pokémon Teracristalizados O sea Puede ser Que no lo captures Hay posibilidades Es que no lo sé Pregunto Yungus Yungus Tipo normal Teratipo planta Ojo La Prevolución De ¿Esto qué es? ¿Tú eres la evolución De Lechong? ¿Tú tienes que ser la evolución De Lechong Fijo Antojo Su madre Uy ¿A ti te dieron Una evolución Al final O no? Va Un olor gol A ver si Hace una captura Crítica Rodar ¿Ahora te me pones A rodar? Venga Vas tu impacto Por listo Venga Otro vasto impacto El ataque ha disminuido Rodar Y te voy a tirar La lujo ball Va ¿Solo uno? Rodar No, cuidado Cuidado que me mata Cuidado que con la tontería Me mata Voy a usar la ultra ball Ya No quería usarla Porque es un dance Pero vamos Dos Tres No, no, vale Su madre Serpiente Tierra Venga Venga va Tú, cúrame Venga Cúrame los Pokémon Vamos allá Vamos allá Comprar Quiero comprar Superballs Puedo comprar 24 Voy a comprar 20 No, no voy a comprar más De momento no Y vámonos Y vámonos La evolución La evolución de Paumbi Y tú eres la evolución final de Lechong O eres el enco, ese chica O en colón Ah, pero eres el chico A ver, luchar Ya, sabes que Huir Pokémon Muñeco Pero bueno ¿Te crees que puedes colarte En una mesa de última Estar así por las buenas? Porque no te le das Por donde has venido No me obligues a echarte De aquí por las malas Que te lo has leído Tú lo has querido Te voy a hacer Picadillo Y si alguien pregunta Diré que ha sido En defensa propia Mola porque se ponen como A 4 kilómetros Seis para combatir A Hundur Vale Floragato Eh Hundur Siniestro Fuego O solo siniestro Si es siniestro Siniestro No me sé La tabla de tipos Al 100% Conozco Algunas compatibilidades Pero no todas No sé si Ada Hace Muy Eficaz a siniestro Mira Teracristalizate En Ada Hostia Que guapo Que guapo La teracristalización De Ada Cara Antonia Rugido Mira Eso me lo preguntaba yo Si cambio de Pokémon Luego cuando salga de nuevo ¿Este la tira cristalizada O no? Charcadette Ha sido Rastorno al combate Pues anulación Venga Rúgele A tu madre Mordisco Ah Dios A ver Es que he sacado Niveles También te digo Oye ¿Y por qué se ve Así? El El combate O sea Tengo que mirar así El combate Caranto ya Hasta luego Hundur Perfecto Pues parece ser Que sí Que la teracristalización Se mantiene Está bien saberlo Tendréis por qué Saberte tanto conmigo No serás el chaval El que busca A pelea con el Team Star El mismo Muchas gracias por confirmar mis sospechas Me pido avisar a mis colegas Astro a la vista Es muy patético Ey X Estaba sondeando la base del grupo Fuego Tal Y como me pediste Me pidió Cariopea Cariopea No sé Cómo se llama Como he terminado Venía a echarte un cable Pero diría Que ya lo tienes todo Bajo control Char Char Eh Get No puede ser Caramelo ¿Eres tú? Char Ajá Reconocería Segurito Porque no parte Pero ¿Qué haces aquí? Está lejos de casa ¿Esto y este Pokémon? Es el que de Se llama Caramelo Charamelo Char Es uno de los Pokémon Que se encuentran Bajo la tutela De la academia Death Oh Caramelo Se ha ido pitando Puede que se traiga Algo entre manos Con el grupo de fuego Del Team Star Debo ir tras él Pero veré en cuanto pueda Mientras tanto Toculado en la base Vale Director Digo Kael Cassiopea ¿Te has desechado El recruta de la entrada? Ajá Esta base es el punto De reunión Del escuadrón Scader El grupo de fuego Del Team Star Su jefa Melo Es la más inteligente Y más polivalente De toda la pandilla No hay problema Que se le resista Que suele recurrir A métodos Un tanto Coercitivos Conociéndola estará Subiéndose Por las paredes Desde que recibió Nuestra declaración de guerra Los reclutas de la base Estarán intentando Mantener su furia Bajo control Y que no estalle Nuestra mejor opción Ahora mismo Es derrotar a todos Uno tras otro E irlos despachando Cuando ya no quede nadie Intentando calmarla Será cuestión de tiempo Que Melo De la cara Cuando estés preparado A sonar el timbre Para iniciar La siguiente fase De operación Mándalas Contarón Shadrón A la estratosfera Astro a la vista Sí Con los tres primeros Pokémon Solo ¿Cómo? ¿Cómo que con los Tres primeros Pokémon Floragato Botón R Para Por bandera Enviar A varios De tus Pokémon A combatir De forma simultánea Para hacerles frente Si ves que tu equipo Empieza a decaer Vente a hablar Con el Menda Yo me encargaré De curar a tus Pokémon Para que puedas Volver a encargar Eso sí Si te retiras Para descansar Los reclutas Aprovecharán Para hacerlo propio Que lo sepas Quiero de los dos Minos Un intruso Secular De nuestra base Está claro Que no Sabe con quién Se mete A hacerle A ver Las estrellas Pensabas Que íbamos A dejarte Comprar A tus Anchas Tío Pues Campar A tus Anchas Tío Pues mira Lo que te digo Si derrotas 30 Pokémon En 10 minutos Quizás Salgas A tu encuentro Quien Está al Mando Aquí Ok Derroto 30 Pokémon En 10 Va a estar La R Sip Vale, ya estoy pulsando en los botones Pau mía, vencido a todo el cual por los pelos Che Pau mía Quince No Te has quedado fuera de juego No, eh No me jodas ¿En serio? Toma ya, hemos ganado Que suerte tenemos Tipo agua Si es que tienen razón Si es que son imbéciles pero tienen razón Voy a ir a buscar Pokémon de tipo agua A mi... ¿Qué coño? Pensé que lo llevo encima, ¿sabes? No, esto es el mapa Cajas A ver Son los tres primeros, ¿no? Que me envían... A ver, Buesel Buesel Podría poner a Buesel Aquí en cambio Por Charcadet Luego ya volverá a Charcadet a su sitio No os preocupéis Y de hecho Por si un caso me ve un poco apurado Ya sé que no es lo ideal Tengo en cuenta Que no es para nada lo ideal Pero... Está a nivel 45 Eso es lo que te quiero decir Venga, va Venga, va Con los tres primeros Pokémon del equipo Venga Vale Esto ya nos lo sabemos Pues es lo mismo que antes Perdón Vale Derrota a Tiena Pokémon Derrota a Tiena Star Vamos a descansar un poquito Que Torkoal Torkoal Eh... Hundur Me ha dejado a Buesel fino Venga Venga Llevamos 10 Vale Llevamos 16 Vamos con un buen ritmo Bien Venga Recuperamos Venga Vamos a ir por esta zona El Weasel no se despeina el cabrón Ojo Que a Wysel le han tocado un pelo Venga Y van 30 Puñetero Wysel Se le ha hecho solo Ya solo nos queda La última esperanza ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Me lo jefa del grupo de juego de Team Star ¿Pero qué es eso? ¿Qué has hecho? Ah, sí que has hecho tú Que no se ha declarado la gana No sé por qué lo has hecho Pero me la repampinfla Repampinfla Si buscas pelea Te vas a ir de aquí Bien servidito Te lo garantizo Te vas a arrepentir De haber metido las noticias Donde no te llaman Vamos allá Combatazo Me lo del Team Star Te desafía Te voy a hacer morder el pobo A Wysel lo quedas Sol pega fuerte No me jodas Seguía de Thor Oye, si tenía flor Que es aquí ¿Por qué me han metido? Bueno Da igual Me imagino Porque igual Está muy chetado Aunque bueno Si ese fuera el caso No sé Porque Podrás aguantar El calor de nuestras gemas O que habrán sucedido Zanizas Rueda fuego Este golpe Va por todos Los reclutas A los que Te has quitado En medio Para llegar hasta mi Fuerza lunar Sí, no es muy eficaz Pero bueno Me da igual Lo eficaz que sea Si lo que quiero Es que te mate O sea Rebarum ¿Qué coño es Rebarum? Voy a dejarte los humos Autostar Forza lunar Chirrido Está a nivel 26 Florgas Está a nivel 45 Está alcanzareando Impulso Pinochoque Florgas Se ha quemado Hace como que Oye Ya a ver Ya Ya me lo imaginaba Pero bueno Yo tenía que intentarlo Rebarum Venga va Hasta luego Florgas En fin Sol vuelve a brillar Como siempre Vale Si o si Voy a tocar Primero Estoy jodido Venga Vamos a hacer Basto impacto Teracristalizados Ah no tengo La teracristalización Aquí Vale Tío Me quema En serio ¿Qué? Su fuego Hasta luego Cíclico El ataque especial Disminuido Mucho Y el ataque físico Ha disminuido Dos veces También Impulso Ya Creo que ya está A más 6 Va Giro rápido Tirochoque Cíclicer Velocidad aumentado Vale Eh Voy a Voy a usar Muy Amaro Que resta 150 PS Va 60 Yo creo que Cíclicer Le puede Plantar Cara Sofoco Mudar De Cíclicer Yo no Tiene Muda Bien Vale Eh ¿Puedo Usar Algo Estilo Ataque X O algo Defensa Oblecida O protección Aumenta Aumenta Mucho La velocidad Al combate Es que Me refiero Y desaparece Vale Vamos a usar Velocidad X Chirrido Me baja La defensa Mucho Quiero Rápido Quiero Choco Qué pesado Tío No para De quemarme Y A ver Está Más 6 De velocidad Pero A menos 12 De ataque Y menos 4 De ataque Especial Yo estoy A menos 2 De defensa Y a Más 4 De velocidad Puedo Seguir haciendo Giros Rápido Hasta Igualarle La velocidad Pero No sé Si seguirá Siendo Más Rápido Tengo Que Super Poción Otra Vez A ver A ver Yo es que creo Que ciclizar Es el único Que puede Plantarle cara Al tío este Bajo 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 Rápido Una vez Más Si es ruido Me he bajado Dos Más la defensa Pero Más el impacto Le seguirá bajando Vale Y Ya no va Joder 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 puta Es que no le he quitado No le he quitado nada En un Pokémon En un Pokémon En un Pokémon En un Pokémon De tipo agua A la defensa Sobrevivió Sobrevivió Cuidado Cuidado Es un muy buen Pokémon Tío Squawk Y Bili Super Potty 66 de vida Estará ahora Pinochoque Nada No me sirve de nada No me sirve de nada Ir curándolo Todo el rato Porque Ha estado claro Te voy a acabar pasando esto Flora gato No sé si me va a dejarte la cristalizar No Lo que puedo hacer Es atacar con prioridad Flora gato Lo he evitado Uh Cuidado Que a base de ataques rápidos Puedo ir haciendo daño Super eficaz Hasta luego ¿Quién me queda? Flora gato Flora gato Flora gato Pues Flora gato Vas a ser carne de cañón Porque Vamos a recuperar Flora gato Revivir Usar Cualquiera de estos dos Me vale Realmente Pero Yo creo que se lo ha ganado Quackabilly Y no choque De un crítico Me mata Hijo de su madre No Estoy fuera de combate Yo sé Estoy fuera 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 Si tal Pero para que Te has quedado Fuera de juego No Si ya Se ha corrido Centro Pokémon Vale Bueno Pero ahora es el de aquí al lado Creo Si A ver Bofetón Necesitas materiales Que dejan caer los Pokémon Y puntos de liga Vale Bofetón Lodo Me de potencia No me interesa Estoy mirando ahora Simplemente El tema de Algún Ataque Que le puede hacer daño A un tipo Fuego Fuego Y a ver Fuego A ver Fuego Al fuego Le hacen Por dos No Lucha No Eh Fine ¿Dónde está fine? Aquí Le hacen por dos Tierra Roca Agua Vale Tierra Roca Agua Tierra Roca Agua No tengo nada Perfecto A ver Bolsa En MT's No MT's aquí ¿No? Aquí Meteoro Lanzamiento Semilladora Onda Trueno Descanso Intercambio ¿En serio tío? A ver Cajas Cajas Hada cero Hada cero Hada cero es un Son buen Son buen Son buen Combinación ¿Eh? Cajas Hada Normal Hada Agua Agua Va a secar Nah Veneno Tierra Esto me puede interesar Pero hasta nivel 6 Tío Roca Nivel 8 Es que necesitaría Necesitaría algún Pokémon realmente de esta zona Fuego normal bicho Veneno tierra Es que no me Nah Necesitaría alguno de esta zona Que fuera de agua Vaya tamate O roca Si hubiese por aquí algún sudobudo o algo Por el estilo Estaría perfecto La verdad Hubiese aquí un sudobudo Vaya up up Super poti Super ball ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esa torre? El toro De paldea Joder macho No quería No que no quiero ¿Cómo que no podía escapar? Estás tonto Que no quiero hacerte daño Dirling Venga Me voy Me voy Y no te lo tendré en cuenta ¿Vale? Venga Vamos a llevarnos bien ¿Eh Dirling? No Pero Pero me cago en vosotros Tío No sé Es que por listos Tío Squawk Cabal Squawk Cabili A ver Ya hagas tú lo mismo Que me voy a poner Venga Venga Golpe cabeza Sí Golpe aéreo Mola Le salen unos globos Tenga tipo volador No es muy eficaz Venga Fuera Tomar por saco Serio Puñetero toro Jaramelo raro Voy a ver ¿Qué hay aquí arriba? Quiero saber ¿Qué hay aquí arriba? Ojo Otro caramelo raro ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Give me gold Ataque rápido No afecta Give me gold Vale Esto tiene que ser Tipo fantasma Entonces Follaje No creo que se lo cargue Vale 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 Y Follaje De nuevo No te lo has cargado Muy bien Placaje Vamos Superball Venga Uno Otra vez Placaje No quiero Cargármelo Quiero Atraparlo Tío Uno Tío Otra vez Impresionado Sí Me has impresionado Venga Tío Estás en vida roja No seas tan difícil De capturar Por favor Tío Ya ni una vuelta No tío No sé Me va a matar No Las superballs Son una basura Gimmy gold Pokémon cofre Gimmy gold Se han registrado El cofre que nació Data de mil De hace mil quinientos años No solamente Ha sido una energía vital De dos granujas Que intentan hacerse Con su tesoro No Al PC Hostia Es de los últimos Gimmy gold Porque Si no me equivoco Si no me equivoco Hay cuatrocientos Pokémon Moneda de quimmy gold Viento afín Duplica la velocidad Del equipo Va Va Me traincursiono Ya que no puedo Contra Uh Cuidado Cuidado Porque Este Wuper Depende del Teratipo que sea Me puede interesar Porque Igual Lo que necesito es Subirte a nivel Wuper Porque es que no El Wuper es Tierra Veneno Tierra Este es Teratipo Bicho Por lo que veo Pero no es Tierra Veneno Es porque Fijad con la parte Del veneno Bueno Venga va Toque tóxico Punto tóxico Con la veneno Animar A recuperarse Perfecto Tu banda Ha recuperado PS Atizar Y me da A mi Venga va Captúralo Con una Honor Gold Va Vente conmigo Vente conmigo Al equipo Juega al equipo Al equipo Venga va Veneno Tierra Bote Añadirlo A mi equipo El Floregast Vuelve A tu sitio A ver Nivel 12 Datos Tierra tipo Bicho Que vale Guay Disparo Lodo Tío Que no Es Super poción Chicos Creo que hoy Lo de la Tierra Incursión Perdón Lo del Lo del Equipo Star Este Lo del Team Star Creo que hoy No va a ser posible Que lo hagamos Por aquí Vaya Obap Un Basculín Contra Que me he chocado Contra un lechón Ecoboff Necesito Gran experiencia Antojo Voy a ir Subiendo un poco Los Pokémon De nivel Por esta zona Chicos No No me interesa Que aprenda Mordisco Vale Bueno De aquí Mi gold Voy a poner Este Aquí Recupéralo Ya estás aquí Ya se lo compra Y a ver Que puedo Hacer Voy a ser Resaltando Que ha vuelto Tío En serio Whopper No... Que Food O fully Muy hago Tai Dos 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 Venga va, a ver si puedo subir al whistle. No, tío, que no podéis, ¿eh? Me cago en vosotros, sois unos flojos, tío. No, 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 no. Vaya, me he queboqué. Tera, cristalízate. Me flipa ese gorro, eh. Me doyela. Oof. Ok Y ataque rápido Perfecto Vale Pues chicos Voy a ir Voy a estar un rato aquí Ganando experiencia y tal Por la zona Y Voy a ir cerrando ya el episodio Mañana intentaremos Hacer de nuevo La incursión Contra el equipo Star Y a ver si Podemos con ellos Vale chicos Así que Nada más chicos Recuerden que si os gustó mi contenido Si os gustó mi canal Si os gustó yo Recuerden seguirme con los videos De algún directo Y mañana Nos vemos con más ¿Vale? Venga chicos Chao